Un saludo para todos nuestros amigos de los medios de comunicación de la diócesis de Cúcuta. Hoy estamos celebrando el tercer domingo de Adviento, domingo de Gaudete, de gozo, de alegría en el Señor. Por eso vamos a encender esta tercera velita que nos habla sobre la alegría. Vemos que hoy nuestros sacerdotes, nuestros párrocos tienen la vestidura rosada y también la vela que hemos encendido es rosada. Luego en las lecturas vemos que nos hablan sobre esta alegría, este gozo. Porque en medio de esta espera que iniciamos con el tiempo de Adviento, hoy Dios nos regala como una anticipación de esta gran fiesta. Y entonces por eso el color rosado, porque es el color intermedio, el de transición entre el morado y el blanco. Entre esta espera y la gran fiesta cuando llegará el Señor. Y entonces entendemos por qué en la primera lectura el profeta Isaías nos habla de esta alegría, de esta esperanza gozosa. Porque el desierto empezará a florecer y el desierto que era una tierra estéril se convertirá y será muy fecunda. Y entonces habrán frutos por todas partes y habrá una transformación. Es decir, nos habla de esta grande esperanza que nos produce un gozo. Tal vez nosotros durante ese tiempo de Adviento hemos iniciado muy contentos, muy dedicados, responsables, consagrados al Señor. Pero de pronto en el camino de esta espera, la espera a veces se hace fatigosa. Y entonces se nos olvida lo que estamos celebrando. Tal vez nos distraemos en las festividades externas. Nos distraemos de pronto en lo superficial. Y hoy el Señor nos recuerda. No se preocupen. Ya viene el Señor. Ya vendrá la salvación. Continúen esperando. Continúen preparándose. Porque ya se acerca esta gran fiesta de la natividad de nuestro Señor. Y entonces también vemos como la segunda lectura nos coloca este ejemplo del agricultor. Que tiene mucha paciencia. Porque alguien que siembra una semilla debe esperar por meses, por años a que dé fruto. Y entonces en esa espera cuando ve que ya están saliendo de pronto las hojas o que va creciendo el tallo. Esa espera se vuelve más firme porque ve que está dando fruto a aquello que está sembrando. Esto nos enseña a que nosotros no debemos desesperarnos cuando estamos preparándonos para esta gloriosa venida del Señor. Sino que debemos continuar firmes con un espíritu de firmeza. Dice San Pablo en esta espera porque ya se acerca. Ya viene Jesús. Ya viene a salvarnos. Luego el Evangelio nos presenta estos signos a través del profeta Juan, el Bautista. Que manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él el Mesías o deben esperar a otro. Y Jesús le dice, están sucediendo estos signos. Los ciegos están viendo, los cojos están caminando, los enfermos están siendo sanados. Esos son los signos de que muestran de que nuestro Salvador ya está aquí, en medio de nosotros. Y entonces también nosotros podemos preguntarnos qué signos estamos realizando en nuestra vida para saber que Dios está con nosotros. Cuando estamos perdonando, allí está el Salvador, ya está nuestro corazón, ya se está haciendo presente el reino de los cielos en mi vida, en mi situación. Allí cuando empiezo a amar más, a tener paciencia, a hacer todo con amor, allí se está haciendo realmente presente que Jesús está viniendo. Y que Jesús habita en nuestra familia, en nuestra comunidad, habita en nuestra ciudad de la diócesis de Cúcuta. Por eso, encomendémonos a la Virgen María, ella que es la madre de la esperanza. Ella que esperó durante nueve meses para ver a su bebé, para ver a nuestro Salvador, para ver al niño Jesús. También nos enseñe a continuar firmes en esta esperanza gozosa, alegre, que no nos aguarda pronto, que el Señor volverá. ¡Gracias!